Mientras el fuego sagrado arde ahí, ella nos puede dar una breve explicación en qué consiste y cuál es el elemento principal que rige este día. Dejo a mi hermana. Bienvenido, bienvenido señor embajador. En nuestro pueblo de Patsún, gracias al criador formador que viene a conocer nuestro fuego sagrado que nos dejaron nuestros abuelos, que nos heredaron. Y ahorita estamos haciendo una pequeña ceremonia y ahorita le voy a dar una breve explicación qué significan todos los colores que se encuentran aquí alrededor. Y como ya empezamos la ceremonia aquí en el centro, aquí en el centro representa el color azul, representa el cielo y los mares, los lagos también y los colores verdes. Vemos aquí todo el pino, toda la madre naturaleza representa verde, significa toda la madre naturaleza. Y el rojo, las flores rojo y el rojo, las candelas rojo, representa nuestra sangre que está en nuestro cuerpo. Y también la mazorca, también hay un color rojo. Y el color negro representa la oscuridad de la noche y también los pelos, los bellos que se encuentran en nuestro cuerpo. Y el color amarillo representa el maíz amarillo y también donde viene el agua, donde viene la neblina y todo eso. Y representa también en nuestro cuerpo la gordura y las venas que corren nuestra sangre. Y el color blanco representa el maíz blanco y también los dientes, los ojos y los huesos se encuentran en nuestro cuerpo. Por eso los abuelos formaron bien, bien todos los colores. Y también usamos el color de candelas de cebo, es para directamente para nuestros abuelos, que ya fueron en el descanso. En nuestro idioma cachiquiel se llama xepepur, eso es lo que usamos en la ceremonia. Y muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, para mí es un gusto estar aquí con ustedes y con el alcalde de Marroquio y la municipalidad. Yo realmente agradezco esta explicación y poder compartir con ustedes este momento tan importante. Yo también creo en la espiritualidad. Todos los seres humanos tenemos que creer en algo. Y bueno, quería decirles que yo me quedé en Guatemala, en la Juz Bactún, precisamente para estar en el país cuando se producía el cambio de la era en el calendario maya. Quería preguntarle, señora, si entendí bien, el rojo es la sangre, el amarillo es el maíz, ¿no? La gordura y el maíz amarillo. ¿El blanco es el maíz blanco? El maíz blanco y los ojos, los dientes y los huesos que cargamos. ¿Y ese otro color? Es el cabello, los vellos que cargamos, el pelo negro. Y se presenta en la noche, la oscuridad y el descanso también. Eso es negro, pero ¿este color así como morado? Es morado porque no hay colores negros, colores negros. Entonces el morado representa a negro. ¿Qué significa lo que está puesto ahí? Perdón, no le expliqué también los panes que están aquí. Ese es el pan que fabrican aquí en nuestro pueblo de Pactún. Es el pan especial que se usa en cualquier reliquia. Por ejemplo, en la ceremonia espiritual usamos los panes bebidas, los atoles que nuestros abuelos nos han enseñado. Es todo típico. Gracias. Gracias.